Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si ustedes no se quieren perder de este partidazo vayan suscribiéndose a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido de octavos de final entre Argentina y Australia no va a ser transmitido así que amigos si ustedes no se lo quieren perder vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal para que no se pierdan de la mejor información y de la mejor previa de este partidazo de octavos de final. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que la selección de Argentina se enfrenta a Australia en partido de octavos de final. Amigos este partido va a dar inicio en México a la 1 de la tarde mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano dará inicio a las 11 de la mañana. Estos son los horarios para que los vayan anotando y no se lo pierdan. Así es cracks la selección de Argentina dirigida por Lionel Scaloni viene de vencer 2 a 0 a la selección de Polonia en un partido meramente fácil. Y bueno amigos el partidazo de octavos de final entre la selección de Argentina y Australia lo podrás seguir por la señal en vivo de Este partido amigos va por televisión abierta, va por la señal de 2DN que en este caso viene siendo el canal de las estrellas y el canal 5. También lo podrás ver en compañía de Martinole y el Dr. García, va por el canal de Azteca 7 y bueno no olviden dejar su like amigos, seguirnos y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.